proclamación del santo evangelio según san marcos en aquel tiempo jesús se dirigió a su patria seguido por sus discípulos cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga la multitud al oírle quedaba maravillada y se preguntaba de dónde le viene esto quién le ha dotado de esta sabiduría y esos milagros hechos por sus manos no es este el carpintero el hijo de maría y hermano de santiago jose judas y simón y no están sus hermanas aquí entre nosotros y se escandalizaban a causa de él jesús les dijo un profeta sólo carece de prestigio en su patria entre sus parientes y en su casa y no pudo hacer allí ningún milagro a excepción de la curación de unos pocos enfermos a quienes sanó imponiéndoles las manos jesús se quedó asombrado de su falta de fe palabra del señor gloria a ti señor jesús vemos aquí el encuentro de dos asombros de dos sorpresas de dos momentos de dos tipos de actitud por una parte los paisanos de jesús jesús regresa de la decápolis de la de cafarnaún etcétera de la galilea regresa a su pueblo a nazaret entra en la sinagoga en el día del sábado entra con sus discípulos piensen que jesús sale sale solo y regresa con los discípulos a su patria y entrando en la sinagoga se pone a enseñar porque esta es la misión de cristo enseñar anunciar la buena noticia hacer ver a los hombres que el reino de dios está cerca está más cerca que nunca que no podemos tener una relación con un dios lejano cristo ha venido para revelar el amor de dios por nosotros por eso vemos aquí este primer esta primera actitud de esta gente que se maravilla pero se cuestiona se escandaliza se pregunta de dónde viene este de dónde le viene toda esta sabiduría este si estaba aquí entre nosotros eh menospreciando menospreciando la acción de dios menospreciando a jesús que enseña con autoridad esta es la soberbia y también nos puede pasar a nosotros eh nos pasa también a los creyentes esa soberbia yo esa esa palabra ya me la sé esa esa lectura la he escuchado muchas veces eso ya me lo sé lo tengo claro eh como respondemos siempre más no nos cuestionamos para pasar a la fe no nos cuestionamos eh no escuchamos ese es el problema no escuchamos las palabras del señor sin embargo criticamos juzgamos murmuramos rechazamos así viene tratado cristo el carpintero el hijo de maría en una forma despectiva sabemos además que carpintero no solamente se refiere según el el término griego tectón no se refiere solamente a aquel que trabaja con la madera sino que también aquellos incluso que construyen casas y que que trabajan incluso con el metal tectón hijo de maría este es lo conocemos conocemos a su a sus parientes a sus hermanos a sus primos eh saben aquí que cuando hablamos de hermanos nos referimos a los primos eh a toda la familia y se escandalizan saben que la palabra escandalizar significa impedimento obstáculo eh Jesús es obstáculo para ellos se escandalizan dice a causa de él Jesús es una piedra en el zapato para la incredulidad de su pueblo por eso rechazan al profeta y que es un profeta que es un profeta un profeta es una revelación de dios es una palabra viva que revela este dios cercano que revela el amor de dios no son sus propias palabras es la acción de dios que actúa en el profeta pero este profeta no viene reconocido no viene reconocido porque el pueblo sobre todo el que está en la sinagoga reconoce sólo la autoridad de los escribas reconoce sólo el poder digamos así de aquellos que hacen de la ley una imposición un moralismo un legalismo sin embargo Jesús hace ver la misericordia del padre hace ver la misericordia de dios la cercanía de dios pero Jesús respetando nuestra libertad también se asombra también se asombra y aquí está la segunda actitud Jesús se asombra de la falta de fe Jesús hoy se asombra de nuestra falta de fe porque este será el impedimento el verdadero impedimento para que nosotros experimentemos su amor su perdón y nosotros seamos piedra de escándalo para que los demás puedan conocer a cristo muchas veces nos quedamos en los milagros pero no pasamos a la fe el milagro más grande que cristo quiere suscitar en nuestra vida es la fe pidámosela hoy con humildad y sencillez de corazón que el señor les bendiga en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén soy el padre felipe les invito a suscribirse al canal a seguirnos también en la página de facebook a compartir esta publicación con más hermanos así estaremos evangelizando también te invito a dejar tus oraciones en los comentarios yo rezo por ti un fuerte abrazo y que la santísima virgen maría te acompañe en este día junto a tu familia